El Imaginante Porque es difícil decir adiós, ¿cómo olvidar si amas de verdad? Porque este amor es prohibido, prohibido Para que entiendas lo que siento por ti Siempre serás mi más grande amor Como le digo a mi corazón, amor mío Somos prohibidos Mi más grande amor, venía a esa vida No quieres saber más de mí, nuestro llegó a su fin Y nunca pensé que nuestro amor Ya se acabaría, se terminaría Prohibidos, solos tú y yo Prohibido, prohibido en nuestro amor Bailen el chamaco, bailen el chamaco Y es de la cumbia Hecha en torno con chamacos Y más grande amor, venía a esa vida No quieres saber más de mí, nuestro llegó a su fin Y nunca pensé, y nunca pensé Y nunca pensé, que nuestro amor Ya se acabaría, se terminaría Prohibidos, somos tú y yo Prohibido, prohibido en nuestro amor Oh, 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 oh